que pasa chicos como estáis estamos en metro y cero misión en el que me trabaré será el último capítulo de esta serie de la siguiente ya sabéis que será que no sabéis os lo digo ya guayelán 4 me estoy poniendo aquí con los juegos de bimby advice y sin querer porque este no sé no tengo no sé pues estoy grabando y no sé y punto bueno vale a ver ridley el otro día me echa ridley vamos a llamarlo bien no dio por culo bastante fuerte nos petó el ojal yo intenté matarle vale para acabar la serie ese día pero no hubo manera no ganó los peces es el jefe que siempre más me ha costado a mí no quería dejarle para este capítulo porque y si le mato la primera me va a quedar un episodio muy corto porque ya os digo que vamos a acabar hoy ahora con yo estaba claro estaba clarísimo vale sabía que había un tanque energía venga venid vamos no tengo todo el día vamos joder tío me ha matado a uno ahí me la troncó en serio joder como se estén dando la vuelta me voy a tirar aquí dos vidas que le den chicos está esperando ahí un rato y no hace nada esto joder llegar ahí es un poquillo complicado así que alarmen las las alarmas a ver subo o no subo gracias ya quiere nada yo no sé por qué sigue la alarma puesta macho pues nada bueno pues ala vamos a ver si le derrotamos esta vez voy a salvar antes de entrar vale para no tener que hacer otra vez el camino ala ya está vamos a ello ya sabéis que le tenéis que dar en el pecho o en la tripa tenéis que romper el cristal que tiene y darle en el puntito rojo que vais a ver ahora ese que brilla vale hay que darle unas cuantas veces pero el tío jodió hay que darle un toquecito al salto macho al salto macho vale muy bien vamos vamos joder macho es que es jodido eh venga ya eh ya vale vale le he mozado le he mozado vale vale tío pero deja de que me de tiempo vale vale bien coño bien vamos a acabarlo me da mucha pena me da muchísima pena acabar este juego macho en serio me habéis dicho que a ver si grabo el el metroid fusion y lo voy a grabar está claro pero no quiero grabarlo ya porque lo que quiero es que haya madre mía y el otro día me mató el pringao este en fin bueno lo he dicho eh quiero que haya contenido variado vale así que no lo voy a grabar ya dejaré que pase un tiempo y bueno este tío va a explotar tenemos 5 minutos para acabar el juego veis si por eso yo no quería hacer por eso le quería yo matar el otro día vale porque sabía que iba a pasar esto así que nada a escapar y ya está se acabó espero de verdad que os haya gustado esta serie a todos los nuevos que sois bastantes pasaros a verla entera porque está muy chula he hecho una guía bastante completa con la tontería o sea cogemos muchísimos muchísimos objetos del juego voy a guardar por lo que pueda pasar no puedo guardar por lo que pueda pasar y está muy intervenida verosla en serio la recomiendo 100% ha sido un placer grabarla es increíble en serio el juego es un puto vicio increíble y la volvería a grabar en serio si no fuera porque ya la he subido una vez la volvería a grabar pero bueno está claro que no no voy a volver a grabarla vale ya la he grabado una vez no voy a subirla a todo rato cuando subamos cuando suba Metroid Fusion pues será igual no me gusta tanto como este vale pero así es un juegazo aún así es un juegazo el Fusion seguro que va a estar igual de chulo que bueno está igual de chulo que este no me lo dejo entero me quedé en la vea final del Fusion porque no me la pasaba me cabreí y dije paso tío aquí obviamente no haré eso vale aquí me la jugaré y la veréis como me la juego estoy muy mal de vida eh pero muy mal vale por ahí no puedo ir tengo que ir por aquí a la fuerza y bueno a ver tenemos que llegar a largar vale a coger las naves cuidado aquí porque había bichos de los grises no sé por qué he gastado uno a ver vamos vale eh tío venga en serio y bueno ya sabéis que siempre me podéis decir que grabe juegos los que queráis siempre que esté en mi mano menos Call of Duty ni Battlefield ni juegos de esos porque no me gustan vale y ya sabéis también me podéis pasar mapas de Minecraft no me paséis más servidores de juego del hambre porque tengo ya un montón y aparte soy un banco y ya está con los que tengo voy a tirar bastante vale y nada estamos llegando hemos llegado ya tengo que matar a estos dos me van a matar me van a matar me matan me matan me matan me van a matar vale vale no que me van a matar solo queda uno y bueno chicos nos vamos veis porque no quería hacer un vídeo aparte yo no sé cómo no le maté el otro día Bacho en serio ahí estamos huyendo del planeta en una de sus naves ahí en toda su cara para que les quede claro bien matado la nave se destruye por la explosión de de mecha Ridley y esto se acabó misión cumplida aquí tenéis los títulos del juego que siempre son importantes también porque sin esta gentucilla 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 no habría este juego que es una pasada así que los podéis ver o podéis avanzarlo porque yo no voy a hablar durante los créditos vale así que aquí os los dejo no quitéis el vídeo vale porque luego voy a explicar alguna cosilla no quitéis el vídeo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me imagino que habréis pasado los créditos. No os culpo por ello, ¿vale? A ver, ahora se supone que nos pone la puntuación del juego. Creo, si no lo recuerdo mal. Tiempo invertido. 3 horas 7 minutos. Nos lo hemos ventilado en poco tiempo, la verdad. Porcentaje de objetos... 66%! Madre mía, yo creo que lo que más cogí fue un 80 y tantos por ciento. Lo hemos hecho fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal. Bueno, aún así hemos cogido muchísimas cosas. Ya está bastante bien. Ahora, si no recuerdo mal, se desbloquea el metroid original de NES. Y bueno, una galería con imágenes. La vamos a ver ahora. ¿Sí ves? Ahí lo tenemos. Vale, vamos a ver las imágenes para que... Para que lo veáis, más que nada. No sé si tendremos alguna más que esta. Es la que acabamos de ver. Parece que solo tenemos esta. La podemos mover arriba o abajo. Nah, solo tenemos esa. Aquí tenemos el metroid original. Y bueno, como veis, sale a la derecha un simbolito. Como que ya lo hemos jugado. Y bueno... A ver... No, no, no. Me he equivocado. Esto aquí. Tenéis un vídeo en el canal de este mismo juego. Grabado del emulador de NES, ¿vale? Donde hablo un poco de él. Así que pasaros por ese vídeo. Os lo voy a enseñar un poquito también así. Por si no lo habéis visto. El juego es el mismo, ¿vale? Es el M3-0 Mission igual. Pero este es el original de NES. Es más difícil porque no puedes guardar. No te indica dónde ir. Tienes que estar metiendo contraseñas. Tienes menos vida. Es más incómodo de jugar por el hecho de que es viejo. Y todas las mejoras de alguna manera, por decirlo de alguna manera, del metroid este de 0 mision que hemos jugado ahora, pues aquí no están, ¿vale? Pero bueno, la historia es la misma. Lo único que voy a cambiar, pues son los gráficos. Y ya está. Y algunas mejoras. Mejoras de... En el juego, ¿vale? El juego es el mismo. Pasaros por el vídeo, ¿vale? Que os estoy hablando. Se llama Metroid NES, la primera aventura de Samus, creo que le puse el nombre. Está en mi canal, ¿vale? Si os vais a la lista de reproducciones, en la de Retro Domingo, lo tenéis. Lo hice, pues, aprovechando de que me estaba jugando a Zero Mission, digo, pues voy a hablar un poco de él y tal. Y ahí os lo muestro, ¿vale? Así que vamos a dejarla aquí, porque esto ya todo lo expliqué en su momento en ese vídeo. No voy a volver a explicarlo, ¿vale? Porque esto es hace tiempo. Y no quiero hacer tiempo. Si os ha gustado la serie, pues le dais like favoritos a este vídeo, a todos los demás, ¿vale? Si no habéis visto algún capítulo, os recomiendo que lo miréis. Sobre todo si habéis llegado y habéis visto los últimos episodios. Porque el juego está muy chulo. Han sido 11 capítulos. Una viciada buena. Porque es un juego que te engancha, ¿no? Está bastante bien. Y bueno, la próxima serie va a ser Wario Land 4. Esto se va a subir en miércoles, si no me equivoco. Así que el próximo día que tocará Metroid, pues tocará Wario Land 4. Tendréis el horario actualizado en mi canal, en el apartado de información. Y bueno, ya sabéis. Seguid dándome consejos. Seguid comentando los vídeos. Difundid el canal, pasádselo a vuestros amigos, a quien queráis. Ya sabéis, a las manos también, ¿eh? Y bueno, like favoritos, comentáis. Nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente serie. ¡Hasta luego!